Eso fue mi primer libro. Cuando yo empecé con Noelia, Noelia dice que yo estoy obsesionado con el tiempo. Cuando yo empecé con Noelia, el Air Force me llevó por unos entrenamientos que yo le llamaban agentes de cambio. Los agentes de cambio iban a una sección, a un sitio, a un negocio y de 5 a 7 días laborables le mejoraban cualquier proceso. Yo participé en muchos procesos de mejora en mi tiempo y poder mejorar un proceso como una línea para que a la línea no hubiera tapones. Por ejemplo, un sitio que la gente iba a un counter y los clientes se iban con frecuencia porque no iban con los documentos correctos. Había muchas cosas, diferentes tipos de procesos. Sí, aplica muchas cosas. Cuando el ejercicio se iba de diploma o de viaje y que regresaban, hacían lo que llaman un hot watch y esos hot watch tratan de minimizar los errores en el próximo viaje, etcétera, etcétera. Y hacen esas cosas. De ahí yo me di cuenta, como yo decía que no tenía tiempo, pero estaba desperdiciando un montón. Todos desperdiciamos tiempo en montones de áreas, inclusive cuando tú eres cinta negra en manejar el tiempo. Pero al final del día es... ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu tiempo? Y si tú estás diciendo que no tienes suficiente, empieza a eliminar los vampiros del tiempo. Sí, las sangregüedas. Los vampiros del tiempo. Sí, por eso es que yo le pido a la gente en el primer capítulo o en las primeras páginas que haga un inventario. Es una cosa difícil para hacer, pero ayuda un montón. Pero el próximo libro va a ser excelente, más simple con lo que he aprendido, un poquito moderno. Bueno, tuve muy buen feedback de este libro, pero yo no lo pruebo ni a ver y vende diario en Amazon. Es uno de los... Pero el próximo va a estar muchísimo mejor.